Música Estamos ya iniciando esta celebración por el Día del Padre Música Este fin de semana y sobre todo el día domingo tengamos la interesa de también encomendarnos al Padre y que se sienta en la casa el gran favor de haber tenido un Padre y más si ese Padre nos ha dado todo lo que tenemos desde el apellido, la sangre, la fuerza y algunos de ellos hasta su vida Muchas gracias Bendita señal de los alimentos que por tu voluntad podemos comer Te lo pedimos por tu amor a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Buen provecho Música ¿Qué es lo mejor de ser papá? Transmitir valores Sentir como puedes ver a un ser humano que está bajo tu custodia poderlo formar Lo mejor de ser papá para mí es realmente entregarse por completo a sus hijos, a su familia Por eso el cariño de un padre siempre termina siendo tan importante pero nosotros sabemos lo importante que es y motivamos a nuestros hijos para que ellos también puedan ser a su vez buenos padres ser buenos esposos y ser buenos ciudadanos finalmente ¿Qué mensaje que le puedo dar a todos los papás de la universidad? Realmente compartir en familia, compartir con sus hijos, disfrutar de estos momentos de poder estar junto con ellos Padre familia, quiero decirle que siempre den su amor lo que tenemos es el sentimiento, la espiritualidad y eso es lo que gobierna y forma a una persona Música Música